No podemos perder, dale rojo, dale rojo, dale rojo, dale rojo, dale rojo, porque te quiero, que vengo a ver, no vamos a ver, no podemos perder. No podemos perder, dale rojo, dale rojo, dale rojo, dale rojo, porque te quiero, que vengo a ver, no vamos 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 a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!